Muy buenas a todos, soy DC y os traigo un nuevo vídeo comentario Vamos a ir con la primera partida de la gran final de la KCM 2021 temporada 4 Entre el equipo Zerg y el equipo Terran, recordemos que el equipo Zerg pasó directamente a la final Y los Terran vienen de eliminar a los protos, así que nada, sin más dilación vamos a darle calor al tema Vamos con la partida primera que es entre giro contra J y J Pongo aquí la musiquita, os pongo ahí también, me quito un poco de medio Nada, vamos a ver que pasa porque abajo a la derecha tenemos ahí a nuestro amigo Hero Que está haciendo un 12, 11, 10, tiene toda la pinta Mientras que en la parte de la izquierda tenemos a J y J que está haciendo el Command Center al principio Así que parece que J y J ha riegado un poco y le ha funcionado Ya que obviamente el Command Center primero es mejor que el Hatch y el primero Y bueno, vamos a ver porque aquí estoy El Command Center primero por ejemplo es un build que deberéis intentar incorporar Sabéis que vuestro rival siempre hace 12 Hatchery Ya que te deja con bastante ventaja Y te permite por ejemplo hacer una mezcla entre por ejemplo un 5 Racks y un 2 Racks Es decir, tienes tantísimo mineral que inmediatamente después de plantar el Command Center Te da para poner casi todos los barracas del tirón y te permite sacar una gran cantidad de marines Y además no solo eso sino que encima también te permite sacar el gas después y sacarla mejor O sea que es un build que te deja muy bien, te deja muy bien, muy económico Pero claro, tiene la desventaja de que claro, como te pongas a jugar a esto todo el rato Pues te van a hacer un 9 pull y te van a ganar Y si te ganan pues obviamente no mola, ¿no? Así que nada, tenemos una barrera que vemos aquí en Neo Silphys En la que obviamente los Zerlings caben por ahí arriba Pero bueno, es bastante fácil de tapar como vemos ahí Y por mucho que te vengan aquí 2-3 Zerlings No debería ser complicado para J y J defender esto No sé, hay que intentar con ese giro Vamos a ver por qué Podría perder el trabajador Quizás debería sacar algún Marine O sea, algún Steve Imagino que ha pecado un poco aquí de ingenio J y J Y en vez de sacar dos Steve's y reparar el primero por ejemplo con el segundo Para que no se le colase el Zerling Y para que no me molestaran Pues ahora se le han colado un poco los Zerlings Y bueno, pues le han puesto un pelín de problemas Pero vamos, tampoco la cosa Vemos ahí como el Zerge está entrando en la base del Terran Para ver qué está pasando Ve que eso no salía con Academia Así que bueno, parece que quiere jugar Quita con el típico Puzz el jugador Terran Y bueno, el Zerge obviamente está yendo a leer Y bueno, ha hecho un triple hatchery Como vemos ahí Bueno, ya sabemos un poco que a Hero Le gusta bastante meter esa hatchery al 18 Para el que no sepa cómo juega Hero Hero juega totalmente distinto al resto de los mortales Cuando juega con gas rápido Y lo que hace a veces es que en vez de sacar el gas Al 10, al hacer 12 hatchery y 11 pull Y 10 gas hace, hay muchas veces hace un 12 hatchery Luego hace un 13 pull y luego un 12 gas Y luego a partir de ahí en vez de jugar con Overlord al 16 y tal Lo que hace es dronear un montón hasta casi 18 En 18 hace una hatchery Luego hace... no, en 18 hace un Overlord Luego hace una hatchery y luego hace un drone Por lo tanto, consigue hacer la tercera bastante, bastante rápido Esa tercera hatchery Y bueno, molesta bastante Pero bueno, vamos a ver Tenemos aquí JJ que está haciendo el Ingenier En medio obviamente para poder poner torretas en algún momento Y bueno, el Terran que puede amenazar aquí con el ataque Con varios marines Vemos ahí como ya Hero sabiéndolo Pues se está haciendo doble Shanken Colony Para tratar de evitar que se le puedan colar estos marines Y bueno, el push este de rigor Hay que hacerlo con Terran Luego no tienes por qué atacar Pero tienes que forzar a dos Shankens Sí o sí Y bueno, Hero lo está haciendo bastante, bastante bien con esto Digo perdón, Hero, JJ lo está haciendo bastante bien con esto Por lo tanto, pienso que JJ está mejor en la partida Que Hero puede ganar la partida Obviamente, pero JJ está mejor ¿Vale? Así que nada, cuidado porque ahí le pegan a la América un poco Se ha hecho para atrás Con eso he visto ya dos Shanken Pues directamente no tienes por qué hacer nada más Y el Cer que ya está sacando sus mutitas Así que nada, vemos a JJ como empieza a poner ahí esas torretas Siento que hay un poco de ruido Que están los conejos ahí escarbando Tengo al perro aquí al lado también Que quiere comida y tal Y son unos gamberros estos animales Que tengo, pues Os quiero un montón Pero si son unos gamberretes Unos gamberros que sois Y bueno, vamos a ver Porque tenemos aquí al jugador de Cer Que viene con sus mutas Cuidado porque ahí ya viene una torreta Pero parece que consigue pegarle un poco JJ que ha estado un pelín lento La verdad con las torretas Estamos en minuto 6-18 Cuando llega sus mutas Más que de sobra Si te llegan a minuto 6 Te puede pillar un poco con espaldas No hay bajados Pero al 6-18 Ya deberías tener las torretas Así que nada, el Terran Veamos como ya tiene triple barraca Vemos ahí como pone esas torretas Para, bueno, defender esa línea viral Tan difícil y natural en este mapa Y el Cer que parece que va a visitar la base de abajo Y lo normal es que se pegue a la pared de la izquierda Y vaya atacando Mientras sube para arriba con los mutas Ataca, sube No, pues Parece que no quería Ha querido ir hacia la derecha Y no meterse Porque ha visto que había una tercera torreta quizás Y nada Cuidado porque Jiro todavía no ha puesto la tercera Y esto es interesante Normalmente ya la tercera se pondría A la que sale con los mutas Vemos como la está plantando ahora Que es el minuto 7-10 Y bueno, interesante jugada La verdad también por parte de Jiro Porque también algo que pasa mucho cuando haces la hatch y rápida Es que al final la tiene vacía ¿No? De drones Porque no tiene suficientes drones Así que bueno Ahí cuidado porque ha encontrado un pequeño resquiz Y aquí el jugador Cer que la base del Terran Vemos ahí como mata un depósito Está matando varios trabajadores más Lo que pasa es que va a venir el Terran Aquí a apretarle Y solo cuando sean que no vas a poder parar tantísimo Marine Así que Jiro se da la vuelta Si no podría estar en problemas Cuidado porque Vemos ahí como se le acercan Y yo no sé muy qué hace Pero sí, le van a romper Le van a romper Le van a romper JTJ Que va a intentarlo seguro Seguro que lo intenta Y bueno Vamos a ver porque ahí están ya El jugador Terran Que vemos como trata de Bueno, romper esas Shankens El Zer que ya llega con los mutas Va a llegar con todos los que tiene Más los Zerling Más la Shankens Parece que defiende bien Jiro Sí, defiende bien Jiro Y cuidado porque no están cayendo varios de los Marines A mí parece que ya por fin van muriendo Ya costa bastante aquí a Jiro defender esto La verdad Ha perdido un montón de mutas Es verdad que JTJ ha perdido todos los Marines También que tenía Y también un montón de trabajos La base principal Así que nada Defensa por parte del Zer Que encima mantiene la tercera Ya que JTJ no se ha tirado por ella Y es normal porque JTJ Estaba perdiendo en la main Por lo tanto Si JTJ se tira ahí Hacia la tercera del Zer Que aún me iría Pero dice ¿Por qué no tengo la tercera? Porque si se ataca la tercera Pues la vas a matar O la cancela el Zer Estupendo Pero él te está matando la main Entonces al final Que sale perdido como terrenes Tú tienes que romperla natural Para poder matar la main Y todos los drones Para que eso Para que a pesar de que tú Te estén haciendo daño En la main Siga ganando ¿Vale? Quizá lo que podría haber hecho JTJ es Mandar un par de Marines A la tercera Del Zer Para intentar denegarla Pero el problema Que tiene que mandar un par de Marines Es que si tiene algún muta Suelto en Zer Te va a poder matar a esos Marines Y luego además Cuanto menos Marines Tengas en el front Más te va a costar romper Esas dos sanguines Que ya tenía el Zer ¿No? Por lo tanto Pienso que Pienso que ha jugado correctamente Giro aquí Que vemos ahí como Está tratando de hacer Una buena cantidad de mutillas Para molestar El Zer Que todavía no hemos visto Ninguna transición a nada De De Hidras O de O del tier 3 ¿No? O de la Queens Nest Así que nada Vemos unos cuantos mutillas Ahí está por fin esa hidra En ese Queen Vale perfecto Pues parece que va a ser Aquí llega un Marines muy molesto Estos Marines son molestísimos Porque Bueno pues los drones Tienen complicaciones atacándolos Como vemos ahí Si se mueve un poquito Pues es muy rápido Y parece que se lleva un drone Consigue solo Lleva a ser uno Que maravilla tío De micro de De giro ahí Muy difícil tío Normalmente ese Marines Te puede matar hasta 3-4 drones Y siempre es efectivo Y nada Vemos una cantidad Absurda Pero absurda de drones Por parte del jugador Zer Y bueno Esto ha sido un poco Desde que El Terran ha perdido esas unidades Pues ha decidido jugar Pues con A un drone extra más Y ha pasado drones De la base principal natural A la tercera Por lo tanto Bueno Vemos aquí como Hero se cuela Empieza a matar a trabajadores Y ¿Qué hace J&J otra vez? Amenazar con el ataque ¿Vale? Porque aquí J&J Si no amenaza con el ataque Y tiene que ofender ahí Pues va a perder cuidado Porque ahí Hero Casi pierde ahí algún mutilla Vemos ahí como El Terran aguanta bien Aquí ya En cuanto Hero Tenga los lurkes terminados No debería Ni siquiera preocuparle El push de los marines Porque siempre ganas ¿Vale? O sea Con T de lurkes Los marines son muy malos Contra ellos Y bueno Tenemos ahí ya A hacer con el Hidrash liquidado O sea El de Fire Mound Y el El Hachery extra Y el Terran Que ya se prepara Con esos vessel Para salir al ataque Así que viene esto Por parte del jugador Terran Porque necesita llevar Esos vessel Para empezar a meter presión Vemos ahí ya Los primeros lurkers Gestándose Y bueno Aquí ya El Cer Que a pesar de que haya vessel Con los mutas Ya no hacen mucho Quizás Contra los marines Puedes utilizarlos En un contraataque Que siempre funciona muy bien O puedes utilizarlos Directamente Para defender De drops Del rival Ambas opciones Son buenas Y son bastante efectivas Son un montón de barracas Y por parte de JTJ No sé Que se está tirando ya En las torretas Que había plantado Porque Si no podía tener problemas Y bueno Ahí le irradian A algún lurker Vemos ahí como Hero está plantando Todos los lurkers Que puede Ya tiene la dios canal También Y nada Ahí simplemente amenaza Un poco con los mutas Y Lo que busca con estos Hero Pues es Obviamente El Primero cortar refuerzos Como está haciendo aquí Pues una fábrica por aquí Pues te la mato Veo unos marines por acá Pues también me los cargo Y ahí efectivamente Eso es justo Matar esos marines Que ves que están sueltos Pues ahora me los mato todos Cuidado porque vienen Un par de Bessel Ahí puedo intentar matar un Bessel Y como vemos Aquí molesto Te mato también la fábrica Y te obliga a perder tiempo Y mientras sale medio Fire Así que bien hecho Por parte del Cera Seguimos estando muchísimo El Terran que tiene Que salvar esta fábrica Porque si no luego ya No puede plantar más Starports Así que ojito Porque parece que la podría perder Aquí le hacen fácil Y también va a morder un poco el polvo Como vemos ahí Hiro se dedica a matar todo lo que puede Y casi se va a ganar la fábrica Está a 3 de vida 2-1 Pues al adiós a la fábrica Y acaba de explotar Así que Hiro que consigue matar la fábrica Bien jugado por parte del Zer Que como vemos Con estos mutas Le está dando ahí Bueno Sua forza no irradiar A matar a la fábrica Y bueno Como vemos El Terran En vez de estar achuchándole A la salida de su base Lo que está haciendo es Atacar estos mutas Por lo tanto Bueno pues creo que aquí Se va a quedar bastante Bastante bien El jugador Zer Que ya además sale con varios Zer Para intentar De negarle una posibilidad Tercera base Al Terran Que bueno Tiene que irradiar muy buena Y parece que Hiro se ha dado cuenta Que rápido lo ha sacado Cuidado porque viene Ahí al ataque El Terran Con un montón de Vesel Y bueno ¿Dónde está el Defiler? Parece que lo tiene escondito Aquí el jugador Zer Que va a atacar por la parte Super cuidado Por ser un Defiler Ahí de paseo Vemos ahí como tiró Un muy buen Darson El jugador Terran Va a tirar el segundo Darson Que bien Pero le mata Que maravilla Tiene el micro de los dos Que bien jugar Por parte también De JTJ Ahí como consigue matar Ese Defiler Y cuidado porque aquí Hiro le va a tirar el Coman Creo que canceló En el último segundo JTJ Vemos ahí como trata De atacar Pero hay mucho multitasking Y el Lurker Le puede hacer un destrozo importante Está pinchando ahí Vemos como que Entre marines Le quita bastante vida Así que tendrán que curar Mucho a los médicos Vemos ahí como errar Esos dos Lurker Porque no quiere tener Lurkers Ahí sueltos por el mapa Y caverna del Ultralisco Para el jugador Ter Como macrea Hiro Tío Que maravilla de partida Tío El único problema Que va a tener Hiro aquí Vale Y lo que me preocupa Un poco de todo esto Es que Está jugando con 3 gases A Ultras Y no tiene Hidras con velocidad Y rango Y yo sinceramente Soy super poco fan De jugar como está haciendo Hiro de esta manera O sea Todo bien Pero yo hubiese ido Y yo jugado Con Hidras Antes que del Ultra Tan rápido Porque al final Lo que pasa es esto Mirar la cantidad Absurda de veces Que hay Hay un montón Si el rival Me crea bien Te va a poder Te va a poder apretar Vale Todo lo que cueste gas Y es muy complicado Con Skull Matar tantísimo Ves Es dificilísimo Porque ahí tiene Tira el Darso Vemos ahí como irradian Entonces te van a irradiar Todo lo que cuesta gas Aunque bueno Cuidado porque Que bien tío Le tiran el Que bien Le han tarjeteado Le han tarjeteado Ahí el Siro Siro Silencio Que no oigo nada Macho Así que bueno Vamos a ver que pasa Porque tenemos aquí Como vemos Al jugador Que va a intentar Tirar quizás Una plaga Ahí en los Vesel Que le están molestando Consigue pegarle a dos Que bueno No está mal Pero como vemos Pues no está consiguiendo Tampoco el mayor daño Del mundo Y parece que va a tirar El Bunker Quizás del rival Y bueno A ver que pasa Porque ahí Vemos como cae el Bunker Están cayendo Algún depósito también Pero ese Darso le queda nada Ahí está Pierde el Definer También Y bueno La cantidad de Vesel Que hay es enorme Vale Este es el problema Un poco de jugar sin hitras Que tienes que depender De que los scores funcionen Y no funcionan Si el rival Micra muy bien Es muy difícil Hacer algo con los scores Así que bueno Vamos a ver que pasa Porque tenemos aquí Al Cer Que intentaba tener Una base aquí cerca No lo consigue Por aquí el Terran Sigue viniendo a molestar El Cer Que trata con los scores De hacer bonita magia Pero no consigue Y JTJ está micrando muy bien Así que cuidado Porque tenemos aquí problemas Tenemos aquí problemas En la cuarta del Cer Como comentábamos Y a ver Porque tenemos aquí Al Terran Que aprieta fuerte Y mira la cantidad A ver si hay Hay cinco ahí Bueno consiguió matar dos Ahora El Cer Cosa que está muy bien Pero Ojito Porque creo que ahí Se ha quedado sin de Fire Y le están empezando a apretar Y le están empezando a apretar Y está empezando a tener Problemas de gas Importante Así que Jiro Que tendría A poner este gas extra Habíamos que poner un par de shankens Si puede Y el Nadius canal Pero parece que está Un poco más rápido JTJ Y va a atacar ahí Con unas cuantas unidades Jiro que trata De alguna manera Así con estos Cerlin Pero A ver qué pasa Vemos ahí como el Nadius va a caer Muy buen ataque por parte Otra vez de JTJ Y Jiro Que está empezando a perder Bastante fuerza Con esto parece que Consímate unos cuantos veces Con los mutas Pero bueno No sé hasta qué punto Sigue estando mejor el Terran Ya que Ha vuelto a cancelar La natural Lo único bueno que tiene Jiro Es que la ha cancelado La tercera De JTJ Arriba Y bueno JTJ Tiene la tercera Justo a la salida A su base Y es una tercera Que se acaba bastante rápido No tiene mucho gas No tiene mucho mineral Por lo tanto Pienso que ahí Que ahí vas a poder Quizás tener Como hacer un Pequeño hueco Por el que Colarte El intentar dejar Al Terran sin mineral Pero Claro El problema es que aquí Cada ultra que haces Es súper caro Súper caro Y no tienes gas Como para amasear ultras Entonces vas a tener que jugar Con muy poquitos ultras Porque vas a necesitar Sacar gas Sobre todo Para sacar Scorch Y matar a los Bessel Y el Terran Siempre te lo puede irradiar Y levantar los muebles Para luego volver a ir Mientras que tirar el Defiler Y eso es perfecto Por parte de JTJ Así que varios problemas Aquí importantes Para hacer Que vamos a ver Como intenta De todas son Pero Bueno van cayendo Poco a poco Sus unidades Aquí intenta poner De nuevo otra base Pero el Terran de Fire Y un par de Lurkers Sabemos como pone otra base El Cer Que parece que su estrategia Un poco es poner bases Por todas partes Y a ver cuál es la que no encuentra Al rival Y cuando ya no la encuentre Pues tratar de defenderla Pero A ver qué pasa Porque JTJ Está jugando bien agresiva Vamos a meter unos cuantos Files Va a tener mixto Que hace que los Zerlin Que tiene Suenan un poco más flojos Es verdad que los Files No son buenos contra los Ultras Pero Son muchísimo mejores Contra los Zerlin Por lo tanto Bueno pues Podrían ser interesantes En defender este tipo De ataques Hay JTJ Que se ve rodeado Por el Cer Por el Flanco Cuidado porque ahí Le falta ahí Un Defiler Al Cer Para tirar una plaga Un Darson o algo Vemos ahí que se han quedado Los Ultras solos Ahí tira el Darson Vamos a ver si puede tirar una plaga Parece que no Tiene todavía la mejora De la energía Los Ultras que ya tienen Por fin velocidad Pero Vemos ahí como se van Tener que marchar para atrás Si cada vez me gusta más La posición de JTJ Y cada vez menos la de giro Cuidado porque Ahí va a intentar Pero como veis Es dificilísimo Que los Skr peguen Porque El Terran tiene Tiene marines Tío Lo que sí que está Haciendo el giro Es que JTJ Está quedando sin minerales O sea Le ha tirado O le ha hecho lo obligado Levantar la tercera Ahora parece que la baja Arriba a la izquierda Pero bueno El Terran está también Bastante Bastante mal de economía Aquí lo normal sería Que JTJ Tuve la tercera y cuarta De hace un rato Y acaba de posar La tercera Que la había levantado Así que nada Jiro que solo tiene que Defender una cuarta Para tener gas suficiente Y a ver si lo consigue Perdón Me tiene estornudo Y ya tenemos aquí Al Terran Que parece que La persona aquí arriba El Cerque no tiene Defiler en esa posición Y sin Defiler Lo puede pasar bastante mal Yo creo que aquí vendía La base si fuese Jiro Y directamente me iba A defender la otra que tengo Y a molestar en la tercera Y parece que Jiro Piensa igual que yo Ahí defender una base Que está perdida ya No vale para nada Es mucho mejor Atacar Y obligarle a él A no tener mineral También Que ponerte tú A defender algo Que es indefendible Entonces Vamos a ver Porque ahí el Cerca Ataca con fuerza Vemos ahí como está Matando a la vez Parte de los marines El problema para Obviamente Jiro Es que tiene que De alguna manera Romper aquí Si el Sefario va Por ejemplo Son pan que se aguantan Podría tener problemas Y el Terran está avanzando Obviamente no se va a quedar Parado ahí Matado a toda una base Que está vacía Sino que te va a intentar Atacar varias Vemos ahí como en el bánker Ha conseguido meter Unos cuantos marines El Ultra que lo ataca Parece que ahí nos repara JTJ Que creo que sea lo conveniente Pero bueno Vamos a ver que consigue hacer Aquí tenemos un Eraser Por parte del jugador Terran Y parece que van a caer Varios drones Aquí interesante Porque le están haciendo Bastante sangre a Jiro Que se marcha Con unos cuantos drones Vemos ahí como Los mandó a la tercera Pero ahí le han matado Pues unos 7 drones Con ese Vesel Vemos ahí que le ir Radiando Un Defiler O sea, ponen un Ultra Y JTJ Que bueno Mantiene con Vía la tercera Jiro es verdad Que tiene la cuarta Pero vamos a ver Hasta que punto Esto le permite Sacar suficiente Scourge Para poder matar Esa cantidad Vesel que es un poco asurda Y sobre todo JTJ En algún momento Podría transicionar ya A Battle Cruiser Aunque es verdad Que si no tienes gas Tiene el cuarto gas Es muy complicado Así que por ahora Creo que el Terran Se tiene que quedar con Vío Y no puede cambiar a Battle Ya que los recursos No te llegan ¿Vale? Ya tened en cuenta Que la tercera que tiene No tiene más que mineral No hay gas Y es complicado Ahí el Z le tira Un buen Darson Vamos a ver por qué Parece que el Terran Está ahí Pues tratando De pulsar esos Zelen Con el Fireback Que tiene Y bueno El Zer Que vuelve otra vez A intentar plantar La base arriba Por lo tanto Va a limpiarla primero Y después tratará Obviamente De volver a la carga Tenemos el 5-2 ya Esto hace muy fuerte Esas ultras Así que cuidado Porque aquí es donde El Terran Puede empezar a tener problemas Contra un Zer Que está al 5-2 O al 3-2 Y bueno Como vemos Hero Pues está haciendo Lo imposible Para tratar de Que su economía flote Pero va a ser una partida Muy difícil Vemos ahí Como por fin Encuentra un par de veces Cuidado porque el Darson Darson plaga No, no hay plaga todavía Una pena Que todavía no tengas A mejorar el de Fireback Me parece importantísima Las más 50 de energía Para tirar Darson Más plaga a la vez Ahí tira una plaga Que bueno No pega mucho Pero eso hará Que los médicos Se queden sin energía Y bueno El Terran Que consigue limpiar Un poco esas unidades En mitad del mapa Así que A ver porque Parece ser que va a atacar Por aquí El Zerg por arriba Vemos como manda El Ultra primero Luego manda después Los Terlin Pero había bastante Fireback Mata y en el Bunker Por lo tanto Los Terlin No van a poder hacer Nada contra ese Bunker Y el Terran Que parece que ahora Quiere atacar La base de la derecha Cuidado porque Podría atacar esta nueva Que tiene el Zerg En giro No se puede permitir Perderlas Tiene que tirar ahí Una plaga Un Darson o algo Vamos ahí Que los Bessel Otra vez vuelven A tener problemas Consigue matar otro más Por fin ya giro Impacta ahí Y Jij Se deja algún Bessel Ya que bueno La cantidad que está Tiendo Bessel Es absurda Mira que todavía Tiene 6-7 Bessel Y acaba de perder 3 o 4 En los últimos minutos El Zerg Busca tirar ahí la plaga Le pega a los Bessel Muy importante esto Porque ahora Puede tratar de sacar Un Muta O 2 Y matar esos Bessel Gracias al rebote Y demás Así que mucho cuidadito Giro está poniendo Otra base más En la parte inferior izquierda Del mapa Y cuidado porque Jij Como vemos ahí Está Teniendo algún problema Giro que va a ir ahí Con Lurkes Y me parece una decisión Brutal Digo está Decide plantar una base Abajo de la izquierda De esa manera Puede poner Lurkes Encima de la rampa Y que sea más complicado Atacar Cuidado porque Llega los Muta Matar un primer Bessel Y puede matar Muchos más Y aquí Normalmente te gustaría Tirar el Darson Contra O sea perdón El 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 irradiar Contra Los Ultras Y el Defiler Y a veces te toca Tirarlo contra un Muta Ahí porque Si no te vas a perder Los Bessel Así que Ojito porque Aquí está haciendo Bastante daño El jugador Zerg Con estos Muta Parece que pierde uno Ahí pero Ha obligado al Terran Levantar esta base Lo que significa Que Jij Tiene poquitos minerales También es verdad Que Zerg Tampoco tiene muchos Y bueno Parece ser que el Terran Va a venir a atacar Vemos ahí un par de Lurkes Muy fuerte Los Zerling Que quieren ir para arriba Pero Había Firebats En el Bessel Así que nada El Zerg Que intenta atacar arriba Lo está viendo el Terran Con esas unidades Vemos ahí Son Firebats Son invencibles Ahí O tienes un Darson Bueno incluso con un Darson No vas a ganar Necesitas hay un Ultra 2 Para tirar ese Bessel Vemos ahí como Parece que puede caer Otro Bessel Parece que bien Miquela por parte de JTJ Mirad como repara ese Bessel Tío Bueno así parece que lo consigue matar El jugador Zerja Golpe de miles de Zerling Si cuidado porque JTJ Empieza a perder Todos los trabajadores Vaya partidaza Que estamos viendo Tío Vaya dura cara de perro Porque Quizás no está siendo La partida más macroeconómica Pero es que están todo el rato Fastiándose el uno al otro La economía Tratando de mantener al otro Bajo de minerales Y bueno Vemos que al final JTJ Fede por las justas Pero bueno Aquí ya el Zer Tiene 5 bases Así que en principio Creo que está mejor Que el Terran Que solo tiene 4 Y bueno A ver si Aquí ya El Zer consigue Meter ese Darson Matar esta base De alguna manera O impedir que pueda minar Y sobre todo Utilizar estos mutas Más Bueno ahí vemos Como el rebote Consigue matar varios Bessels Y es una pena Que no atacó al Bessel Que era Intenta matar Y un Bessel Pero bueno Perde el Muta Y nada El problema para JTJ Es que te va a defender Esa base Más esta otra de Zerlings Y aquí no tiene Absolutamente nada Para defender Por lo tanto Los Zerlings se cuelan A placer Le invatar un montón De trabajadores Vemos ahí Que le han dejado Solo unos 5 o 6 Y poco a poco JTJ está perdiendo Fuella en la partida Está desinflándose En macro El Zer que Tiene ya Esa base De abajo a la izquierda Totalmente llena de drones Ya que bueno Se quedó sin mirar En la base principal Y chichi JTJ que ve un poquito Lo que estaba pasando Y Se rinde Decide Decide que ya Ha tenido suficiente Así que nada Partida que se lleva El equipo Zer Que está Primera partida De la Final Obviamente Veremos entonces A giro en la siguiente partida Y nada Si os ha gustado El video de comentario Ya sabéis Por favor Dadle aquí Un like muy grande Pinchar aquí En el botón de like Suscribiros Si no lo estáis Y la campana Por favor Haced esto también En mi video El video de la KCM Lo tenéis en la descripción Si alguno no sabe bien como Pues aquí Saldrá justo debajo Lo primero que voy a salir Es el enlace Al video de la KCM Así que En mi video Le das al like Te suscribís Si no lo has hecho Y la campana Y en el video de la KCM Pues como mínimo Si puedes darle al like Y si le has suscrito A la campana También mejor que mejor Recordad también Si podéis poner aquí Pues un comentario bonito A KCM Y Bueno Esto le ayuda también Si lo podéis hacer en mi video también Recordad que los comentarios Vale Si tú tienes un video Con likes y comentarios Youtube recomienda más tu video Por lo tanto Es muchísimo Muchísimo mejor Para Para el canal Así que el que puede Quiera echarle De una manera gratis Es lo más fácil Pulgarcito Y suscribirte al canal Y ponerlo en comentario Vale Así que nada Nos vemos en el siguiente Hasta la próxima